Y bueno, eso veremos cómo ha llegado el momento, pero estamos pendientes de que hasta Avellaneda ya llegó el agua, hemos visto en su momento que vino el gobernador y el agua fluye ya en nuestra planta de Martín Fierro, pero bueno, hacen falta seguir haciendo trabajos todavía en la subestación, en la estación, digamos, de Reconquista, y nosotros lo que pensamos hacer es analizar cuando llega el agua. Seguramente hay que analizar costos, hay que ver qué cantidad podemos utilizar, también tenemos a lo mejor por ahí algún tipo de inconveniente acerca de las cañerías que tenemos, si es que nos van a producir algún tipo de desprendimiento de la materia que hoy tienen prendidas los caños, dado que utilizamos agua de napa. Pero bueno... ¿Niún barrio tiene el agua potable de la producta? No, 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 llegó el agua, el agua llegó hasta la planta Martín Fierro, como para decir, sigan haciendo las obras porque el agua está. Si me permitís, ahí hay un sistema donde el agua llega a Avellaneda, llega a la cisterna, pero indudablemente hoy todavía no tenemos agua consumiendo la población de agua de la planta de tratamiento de Reconquista. Seguimos trabajando con las dos plantas que tiene habitualmente la cooperativa, porque hay que hacer unas determinadas inversiones que lo está haciendo la empresa, la UTE que está llevando adelante, la automatización de todo el sistema, las cámaras de bombeo, así. Falta un proceso, eso va a llegar, no nos tenemos que apurar demasiado. Es preferible hacer como corresponde, cosa después no tener inconvenientes a futuro. O sea que ya la población se va a enterar y va a tomar conocimiento fehaciente cuando la cooperativa empiece gradualmente a incorporar agua de río con el agua subterránea. Eso es todo un proceso que desde la parte técnica, bueno, lo vamos a ir poniendo en práctica, ¿no es cierto?, para que, como decía el presidente recién, bueno, ahí juegan mucho cuestiones netamente técnicas, cuestiones químicas que se pueden producir desprendimientos en la cañería, etcétera, etcétera. O sea, eso, una vez que está la planta totalmente automatizada, que están las bombas para acoso, nosotros vamos a informar a la población y vamos a empezar a bombear en forma progresiva a incorporar agua a la red. Así que tenemos que tener un poco de paciencia más y vamos a tener el agua arriba.